Gobierno afirma que índice de pobreza ha disminuido en el país durante el último año. El presidente de la República, Luis Sabinader Corona, informó ayer que durante el 2023 el índice de pobreza de la República Dominicana se redujo en cuatro puntos porcentuales con relación al año 2022. De acuerdo a lo explicado por el mandatario, los datos arrojan que durante el primer trimestre del 2022 el índice de pobreza monetaria de la República Dominicana estaba situado en un 28.4%, mientras que al finalizar el tercer trimestre del pasado año el mismo se encontraba en 24.4%. El mandatario de la República manifestó que esa reducción se debe a que el gobierno ha incrementado la creación de empleos directos. Además, se ha aumentado el salario mínimo en varias ocasiones ayudando a mitigar la inflación en el país. El mismo señaló que entre septiembre del 2022 a septiembre del 2023 se crearon unos 222.497 nuevos empleos, los cuales representan un 74% de los empleos formales de la actualidad y que mantienen al menos 4,8 millones de personas debidamente ocupadas. Ese es el tema. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que ha disminuido la pobreza como afirma el presidente de la República, Luisa Binader? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a estar leyendo su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que ha disminuido la pobreza como afirma el presidente Binader? Muy bien. Adelante, Yerian. Miren, aquí habría que preguntarse una cuestión de respeto a la gente que nos ve. Dice el presidente que uno de los aspectos que han incidido en la reducción de la pobreza es la creación de empleos. No, no, ese dato el presidente no lo va a poder demostrar, porque yo quiero que me digan dónde está la creación de empleos que ha promovido el gobierno. En la República Dominicana me refiero a los últimos años. Y es un dato que es interesante, porque el presidente debe saber que las estadísticas están ahí. Y cuando dice que ha bajado cuatro puntos, así lo dijeron también el año pasado. Es decir, que si lo que está diciendo Binader, o el gobierno, es que si le permiten gobernar cuatro años más, dejaría prácticamente el país rico. Y yo esta mañana, más temprano, observaba a unos comunicadores nacionales, y honestamente me daban náuseas. Y digo que me dan náuseas porque es que, ay, no, 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 no. Así como dice la gente del campo, no, no, no. Nosotros, no, señoras, no podemos seguir siendo, no podemos seguir siendo un grupo de ignorantes, como me refiero, como nación, un grupo de estúpidos, que es como nos quieren tratar. Y tenemos que comenzar a demostrarle a los gobiernos que no somos estúpidos, que no somos ignorantes, que por lo menos algo sabemos, o que por lo menos leemos y que investigamos los datos. ¿Por qué? Yo le pregunto a usted, Amado, si tú llevas una contabilidad, tú puedes comparar, primero, si el poder adquisitivo que tenía el peso antes es el mismo de ahora. Posible. Y evidentemente que es imposible. Porque antes, antes, por ejemplo, una libra de pollo te costaba 40 pesos, busca la hora, casi al doble. Antes, una libra de carne molida te costaba 100 pesos, 130, 120, busca la hora en 200 y pico de pesos. Por ejemplo, eso para citar algunos, la leche que yo he comprado siempre, que antes costaba 1,150 pesos, yo tengo todo eso ahí en la oficina, lo puedo buscar ahora mismo para el que quiera debatir, mostrarle todo eso. 1,150 pesos, la grande, 1,700 pesos, es decir que me la aumentaron casi 600 pesos. Entonces, el poder adquisitivo del peso bajó. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está ganando, está consiguiendo más dinero que antes? Evidentemente que no. También tengo los libros de contabilidad de mi oficina. Y yo no estoy ganando más que antes. O sea, cuando yo hago una comparación de años anteriores, incluyendo el 2021, a mí me fue mejor en el 2021 que en el 2022, o en el 23. Ha ido bajando, cosa extraña, porque supone que debería ir subiendo. Y no es así. Entonces, yo le pregunto, ¿usted adquirió su vehículo en este año? ¿Qué usted logró? Y es una pregunta reflexiva que tenemos que hacernos todos para responder. Y digo, Amado, que cuando escuchaba esta mañana a esos comunicadores, yo decía, no, ¿el problema de este país está resuelto? Está resuelto. Están resueltos. Pero, claro, cuando tú ves la grilla de anuncio, están todos los comerciales del Estado. ¿Cómo no van a hablar bien del gobierno? Y no estoy criticando la publicidad. Estoy criticando que a usted le pongan publicidad para que intente manipular a la gente, hablándole mentira. Porque ciertamente hay estabilidad macroeconómica, pero eso solamente beneficia una parte. No, pero eso tenemos 20 años con estabilidad macroeconómica. Además, hay una contradicción. Hay una contradicción en el gobierno, y con esto concluyo. ¿Por qué, si hay menos pobres, están invirtiendo más dinero en proyectos de planes sociales? Por ejemplo, dándole los 1.500 pesos que daban en Navidad y dándole 1.500 pesos a la gente para la escuela, a los estudiantes. ¿Por qué tienen que dar más ayuda cuando se supone que hay menos pobres? ¿Y por qué tenemos que estar tomando más dinero prestado para ir en ayuda de los pobres cuando se supone que hay menos pobres? Solamente dejar esa pregunta en el aire. Si algún amigo televidente la sabe, me la puede responder. Que llame, por favor. Muy bien. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Gergian, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Adelante con el tema. Bueno, en una labor de indicación o de indicador que hace el presidente como rendición de cuentas a inicio de año y sobre todo en proceso electoral, está hablando de las virtudes que entiende el gobierno ha manejado en los últimos tres años la economía dominicana. Hay que entender de todas maneras que el país se encuentra en una posición geográfica un tanto privilegiada en el Caribe y tendríamos que ver también con quién nos comparamos porque no podríamos compararnos con una economía de Latinoamérica en sí mismo porque está llena de situaciones. y Brasil, que es una economía robusta y que fue parte del G5, de aquella época, ya no está ahí, pero es parte y se está planificando incursionar nueva vez, obtenerla como tal, G7. G7. Sí. El RT2. Bueno, fue que fue bajando. Exacto. Ha disminuido como la política. Y nosotros, nos alegra que estemos como parte de la zona caribeña. Tendría que ser del G20 porque el G7 está muy reducido para que el Brasil esté incluido ahí. No, pero parece... Tengo un dato... En el sentido de que entre Estados Unidos, Rusia, China, la India... Estaba... No, no, estuvo ahí, en esa economía grande. Chequéalo. Dame ese dato porque no lo manejaba hace tiempo. Pero de que debemos de entender este tipo de proceso y más que el presidente le interese y al gobierno le interesa de que la gente sepa que en cuanto a la economía y en la posición económica que ha manejado el Estado y en este caso el Estado del Banco Central es la de una economía encontrada con un billón de pesos que pasamos de una economía pequeña a una economía grande y que esos índices económicos están basados en la producción nacional. Lo que ha aportado Zona Franca, lo que ha aportado el turismo, lo que ha aportado comunicaciones, en este caso la construcción y la inversión directa extranjera que anda por los cuatro mil millones. Se supone que ahí es que se refiere el presidente cuando habla de generación de empleo con unos salarios que ahí yo tengo que criticar y advertir que la distribución no sea equitativa porque a partir de que el aumento, la tasa cambiaria en los últimos meses de noviembre a diciembre cuando es el mayor trasiego de divisas y teniendo una economía rebustecida con la reserva económica en dólares que es la que soporta la demanda de la divisa para hacer las compras anuales del importador. Todo eso reunido vale decir y hay que reconocer que la han manejado acorde a la proyección porque mantuvieron también la inflación por debajo de lo esperado que era el 4% pero no se está distribuyendo y tengo que hacer la crítica hacia nosotros, hacia el pueblo porque cuando encontramos la economía en estas condiciones pareciera que solamente está disfrutando de ella quienes están interviniendo o son actores principales de la evolución económica del país. no así la población que es la que yo espero que de aquí a elecciones presidenciales el presidente le dé una respuesta de satisfacción en la economía cuando hablamos de la canasta combustible y demás. Buenos días Carolina ¿cómo estás? Buenos días equipo buenos días Amado buenos días Francis buenos días Yerjan y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bueno, adelante con el tema. Bueno. ¿Qué encontrar? Antes de que entre Carolina es bueno aclarar que Brasil de lo que forma parte es del G20 si participó como invitado en una de las conferencias de las cumbres del G7 y cabe destacar que los países que forman parte del G20 están Estados Unidos Japón Alemania Reino Unido Francia Italia y Canadá en una ocasión Rusia se unió entonces pasó a llamarse el G8 pero entonces luego salió cuando la invasión a Crimea entonces se quedó de nuevo y si forma parte del G20 donde hay una serie de países de Estados Unidos Canadá México Alemania Francia Reino Unido Italia Rusia Japón China Corea del Sur la India Indonesia Turquía y otros países entre los que está incluido Brasil para aclarar ese dato Adelante Bueno se supone que el presidente se basa en datos reales investigados para presentarlo ¿verdad? debemos de partir de esto lo que sí es que desde que tengo uso de razón los diferentes gobiernos recientes que hemos tenido todos hablan de la cantidad de millones de dominicanos que han salido de la pobreza y si nosotros somos 10 u 11 que debe de andar ahora no recuerdo cuánto arrojó el censo en la República Dominicana no hay pobre desde Hipólito Danilo Leonel Fernández y ahora Binader cada gestión gubernamental sacan millones y millones entonces se supone que no tenemos pobre o pobreza extrema en la República Dominicana otra de las cosas es que en lo particular siento y entiendo que esta realidad no es la que viven muchas, muchas familias dominicanas y no solo me refiero a las familias pobres sino a la clase media también cuando hablamos de crecimiento de la economía cuando hablamos de que los índices de pobreza de que la gente es menos pobre que han disminuido a mí me llega inmediatamente algo que hablaba ayer en este espacio y es lo que tiene que ver lo que tiene que ver con el acceso y la facilidad o posibilidad de adquirir cada día los bienes y servicios que amerita cada hogar en base a los salarios que establece el mismo Banco Central que ingresan a los hogares y sería muy importante que la gente que nos esté viendo nos escriba que la gente nos escriba y nos diga cómo es el sentir en su hogar en la actualidad y dos años atrás tres años atrás y no me refiero a que este gobierno que el otro o sea no tiene nada que ver con eso sino cómo ha disminuido o cómo ha aumentado su calidad de vida y el acceso a usted poder tener cosas que son necesarias o que son básicas en el hogar pero eso es por un lado yo le voy a preguntar cuando nosotros hablamos de disminución del índice de la pobreza se supone que estamos diciendo en buen dominicano que la gente es menos pobre y que debe o se supone que debe de tener mayor acceso a diferentes cosas la pregunta que le voy a hacer somos menos pobres y se supone que hemos ido creciendo que tanta posibilidad tiene usted de adquirir un hogar de visualizarse con su casa usted como empleado usted como profesional no me estoy hablando de los viajantes ni de la gente que anda por allá ni de lo que se está yendo por México no, o sea me refiero del que hace el día a día aquí que trabaja no, porque eso no lo pueden contabilizar como parte de la economía dominicana es como para aterrizarlo bien o sea la gente que nos está viendo usted que va a salir a su trabajo a las 8 que va a trabajar al supermercado que va a trabajar al ayuntamiento que va a trabajar a la ferretería que va a trabajar a la farmacia o sea que es la mayoría porque nosotros tenemos una economía de pequeñas y medianas empresas en su mayoría ese es el renglón básico que nosotros tenemos las grandes no son tantas y la mayoría de gente está en las pequeñas y medianas empresas y en los empleos informales visualícese esto esta preguntita amado para cerrar que posibilidad usted tiene de tener una estabilidad económica de tener su hogar de tener su carro de poder darle una educación más o menos a sus muchachos con cierta holgura no me refiero a una movilidad económica buena en su hogar a una estabilidad mínima si usted puede lograr eso usted está dentro de ese índice que Luis Abinader estableció 4 mil pesos las que son medianas porque es 13 mil el sueldo el problema de estos países bananeros como decían antes cuando la política del beat stick en Estados Unidos es que nosotros somos un grupo de borregos de gente que nos echan por un camino y seguimos caminando con un pastor que no siempre tiene ni siquiera condiciones de pastor pero pastorea el asunto es que en una sociedad más desarrollada más avanzada si un presidente dice eso tendría que demostrar que realmente es así y que la gente se sienta que es así o si no renuncia del cargo aquí el presidente puede decir cualquier cosa y no pasa nada y no se trata de partidos no, no, no toda la vida ha sido así todo el tiempo ha sido así desde Trujillo para acá y pienso que todavía mucho más lejos nosotros no hemos aprendido como sociedad a exigirle a nuestros dirigentes que sean honrados que digan la verdad que le hablen a la ciudadanía como deben de hablarle y decirle a la ciudadanía lo que la ciudadanía debe de escuchar por su condición de pueblo miren el índice de pobreza se mide desde el punto de vista del índice de satisfacción de la gente y yo pregunto solamente hay que hacer una reflexión estamos satisfechos con lo que tenemos ahora lo están lo están aquellos que están viviendo del gobierno los periodistas y presentadores de radio y televisión que tienen millones de pesos en publicidad están satisfechos los miembros del PRM que están en el gobierno porque hay una gran cantidad de miembros del PRM que no está en el gobierno o sea no tiene un sueldo adecuado digamos para poder vivir tiene que vivir a saltos de mata entonces en realidad en realidad a mí me tiene que probar el gobierno que cuando uno sale a un supermercado no encuentra o tiene la posibilidad de que con dos mil pesos traer contigo alimentos suficientes para por lo menos aguantarte un par de días pero eso no es posible en este tiempo usted va a un supermercado el más barato que vende y usted trae dos fundas ¿qué años atrás tú te podías comprar dos o tres cositas? años atrás dos o tres años atrás no mucho no estoy hablando ni siquiera de diez años tú compraba dos o tres cositas entonces eso se mide por eso se mide por la calidad por ejemplo por la calidad del agua porque el agua te llegue a tu casa en este país usted tiene que pagar el agua y Napa no sirve para nada y al final usted tiene que tener un tinaco tiene que comprar una bombita ladrona que te la roban también tiene que levantarse a las cinco de la mañana para conectar antes de que todos los vecinos del barrio se conecten porque entonces el agua merma de una forma que no le llega a su casa usted tiene usted paga luz una luz muy cara y si no pregúntenle a Francis Rodríguez y encima de eso usted tiene que tener un inversor comprar baterías o comprar paneles solares o sea eso es índice eso es aumento eso es disilusión se te queda lo más importante está la salud está la salud está la educación o sea todo eso se mide o todo eso son parámetros para medir índice de pobreza y aquí no hay condiciones para decir que este país ha disminuido la pobreza al contrario nosotros hemos aumentado la cantidad de pobres porque el clase media baja pasó a ser clase baja el clase baja pasó a ser paupérrimo y el clase media media pasó a ser clase media baja o sea hemos disminuido y si no no me crean a mí yo soy un opositor al gobierno y todo el mundo lo sabe yo soy de la fuerza del pueblo y a mí esa a mí soy un individuo que tengo una mentalidad un poquito más equilibrada que muchos otros que viven depotricando porque los gobiernos no todos hacen cosas malas no claro pero piensen vamos a pensar como seres humanos sentémonos a analizar realmente estamos mejor que antes y no me hablen a mí de que de los fletes que no me hablen a mí de la situación del COVID no me hablen de eso porque ya eso pasó hace tiempo de Ucrania ya ningún país está haciendo referencia de la guerra de Ucrania no 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 absolutamente las cosas se han ido arreglando en el camino y todo está de alguna manera normal como estaba antes de todos esos acontecimientos que nos afectaron y es verdad pero señores a mí lo que me duele es que todavía tengamos presidentes que le vivan hablando mentira a la ciudadanía y uno tiene obligatoriamente y hay muchos borregos que andan por ahí aplaudiendo como foca pero es precisamente por eso porque le están dando grasa y es importante destacar que con relación al aumento o el descenso de la pobreza que eso se puede medir en función de la adquisición de vivienda por ejemplo y aquí es un dato que no es controvertido el parque vehicular creció en la República Dominicana en los últimos 10 años exponencialmente y esa parte hay que destacarla la estabilidad macroeconómica que se dio aquí especialmente con los gobiernos del PLD y no vengan a lo disparatoso a pensar que uno está defiendo al PLD que son números están ahí por ejemplo yo no tenía carro yo andaba en un motor y yo adquirí en el año 2018 19 adquirí mi primer vehículo significa eso que tuve acceso a ello tú sabes por qué tú sabes por qué creció la mayoría de los que estamos aquí pudieron comprar sus vehículos y adquirir por ejemplo el que tiene casa en esos periodos yo no comparto esa posición tú sabes por qué porque lo que aumentó en este país fue el parque de chatarra pónganse a analizar señores la calidad del vehículo pero claro pero espérate ¿qué fue lo que pasó? yo soy menos duro entonces que tú no, no, está bien porque yo lo que he hablado es que el Sonata ha permitido una serie de vehículos mejorar las condiciones de transporte de muchos dominicanos de motores sonatas oye en Corea por la facilidad oye en Corea en Corea hay disposiciones que no permiten que un vehículo de cierta edad ande circulando en la calle por un asunto de ir pero cuando lo sueltan tiene 500 mil kilómetros sí aunque está dentro del rango de los años no, pero la ley que es un disparate porque yo veo en Corea regularmente de 2013 con 50 mil kilómetros recorridos y aquí no pueden entrar pero mira hay una disputa nueva independientemente del año ¿cuál es el problema? que ha llegado se ha abierto una brecha como se abrió con los motores señores como se abrió con las motocicletas se abrió una brecha con vehículos de muy baratos de fácil adquisición exactamente vehículos de fácil adquisición es decir hoy día tú ves un motor normal puede costarte 300 mil pesos pero también te puede costar un Sonata 300 mil pesos exactamente y la devaluación del dinero o sea el dinero ya es más fácil cualquiera conseguir 100 mil o 200 mil pesos no es que nosotros hemos aumentado pero recuerden recuerden aquí la época de los corolas recuerden la época de los corolas de los maestros que cuando leonel que le aumentó a los maestros que andaban toditos en motores toditos andaban en motores la mayoría de maestros la mayoría de maestros compraron Toyota Corolla básicamente desde el 90 por ahí 93 vayan ahora al distrito y a las escuelas yo les voy a hacer ese trabajo vehículos de nuevo para que ustedes vean las cantidades de jipetas y vehículos que hay porque hubo un aumento en el caso de los maestros es un sector y un segmento muy específico privilegiado que sale vamos a decir de la totalidad de los dominicanos el acceso y las facilidades las garantías el salario yo tengo el mío la mayoría de los camarones que están aquí tienen sus carros y hay que ver cuándo lo adquirieron entonces a eso tú le puedes llamar un aumento en tu mejoría y reduce el índice de insatisfacción y pobreza exactamente porque fíjate algo por eso yo hablaba de lo que significa evaluación de la economía en torno a la generalidad de las operaciones comerciales que realiza el estado exactamente con la participación de nosotros como consumidores que es lo que yo me quejo es que yo tenga mayor capacidad de adquirir algo con 100 pesos por los chiquitos y saber que hoy después que la medida del banco central se ajusta a 58.50 el cambio del dólar como imposición ya yo tengo que pensar que 100 pesos para mí como dominicano y usarlo aquí son 47 pesos dominicanos lo único que yo tengo en esa moneda de 100 es decir que la capacidad de compra se me jodió la vaina es fácil es fácil pero eso vuelvo y repito estoy esperando que el propio presidente se encamine porque ya escuché a leonel fernández que uno de los puntos que él estableció para atacar a luis tú sabes cuál fue que él de regresar si estaría interviniendo el mercado en cuanto a los precios pero es fácil que el gobierno que diga en vez de regalar de que reclamamos tantas casas como lo están haciendo en una promoción ahí que diga se vendieron tantas casas en la República Dominicana se vendieron tantos vehículos en la República Dominicana tantos solares